Ante la fuerte ola invernal que vive el departamento de Boyacá, he dado la instrucción a todo el equipo de gobierno que de manera coordinada con nuestro director de gestión de riesgo atendamos las emergencias en todo el territorio boyacense. Me encuentro en el municipio de Turmequé, hoy se presentó este deslizamiento con el señor alcalde, hemos venido a hacer la inspección directa porque tenemos la dificultad y es que aquí se construirá en el lote de abajo el nuevo colegio que construirá el FIE con el Ministerio de Educación y Recursos de la Gobernación. Y la Alcaldía, por lo cual es una prioridad para el gobierno que este tipo de obras de colegios no se pare. Por eso estamos acá, yo mismo estoy haciendo presencia y todo el gobierno está declarado en alerta máxima para atender todas las emergencias que se tengan en los diferentes municipios. A los alcaldes convocarlos a estar muy pendientes y que juntos trabajemos como siempre, como en otras temporadas invernales, para que no se presenten actos que tengamos que lamentar. Un abrazo para todos y seguimos caminando en construir este departamento que tanto queremos.